Finalmente, quiero comentar que ya en los primeros días de noviembre vamos a tener la Convención Estatal de Trabajadores y Productores del Campo. Que esta Convención Estatal es un análisis y va a ser la perspectiva que están viviendo en este momento, no nada más los trabajadores del campo. Los trabajadores en general, desde trabajadores de empresas, obreros, trabajadores de maquiladoras, trabajadores, la situación, se va a analizar la situación que está viviendo en este momento Zacatecas. Es la percepción, incluso vemos que la percepción ciudadana de uno de los problemas más importantes que aquejan es el desempleo. Por tal motivo, nosotros anunciamos que en los próximos días va a haber la Convención Estatal de Trabajadores y Productores del Movimiento Ciudadano. También quiero informar que el Movimiento Ciudadano rechaza tajantemente la designación de Pinto, Jesús Pinto, en el mando o al frente del mando único de policía. Nos creemos que, y lo da a conocer la última encuesta, la reciente encuesta de, encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2014, que en Zacatecas la percepción es del 57.5% de la inseguridad en Zacatecas. Es decir, no ha dado resultados y pareciera que lo están premiando ante los nulos resultados del secretario de Seguridad Pública, que por eso nosotros insistimos que no debiera de estar. Que ahorita la percepción de todos los africanos es muchísima sobre la inseguridad. Y ante ello, el Movimiento Ciudadano propone, pues primero que el nombramiento sea sometido a consulta popular y que lo ratifique el Congreso Estatal. Es decir, que el Congreso también tenga la definición sobre esta definición del mando único y que sobre todo se someta a la consulta popular, debido a la percepción que se está generando o que está generada en Zacatecas, que es necesario que se les consulte a todos los ciudadanos. Porque el tema de lo que se está hablando, pues es el principal tema que está quejando a nuestra entidad, a nuestro Estado, a nuestros ciudadanos. Por eso nosotros proponemos que el nombramiento se someta a consulta popular, para que tenga legitimidad y sobre todo tenga buenos resultados. No sé si hubiera creado algún comentario o alguna cuestión, estamos a la otra. En la misma Constitución, pero nunca se aplica. Vemos que el plebiscito nunca se aplica, vemos que la consulta popular, vemos que la revocación del mandato incluso está estipulada, pero que nunca se lleva en cargo en la práctica. Por eso nosotros decimos que esto llevaría a un primer precedente, no nada más en cuanto al nombramiento de funcionarios, sino también a políticas públicas de gobierno, donde vemos que ya la gente está participando, vemos que las glosas ciudadanas es un buen ejercicio, que nosotros insistimos en que debe de estar la ciudadanía informada, y no nada más cooptar lo que diga el gobernador, lo que diga la gente, sino que también la ciudadanía debe de tomar parte. Por eso nosotros insistimos en que estos ejercicios ya se deben de estar presentando, y más en temas tan importantes, donde les está pegando directamente a la ciudadanía. El tema tan sensible como es la inseguridad no debe de tomarse a la ligera, ni debe de someterse o debe de imponer a los amigos o de imponer caprichos. Y que la asociación debe de, en realidad, manejar una política pública en materia de seguridad desde el mismo momento. Imagínense, ratificar o nombrar a Pinto, pues ya de entrada nosotros insistimos que es un fracaso. Por supuesto, pero además nace muerto este proyecto, y nace con un fracaso. Por eso insistimos en que no debiera de estar ocurriendo estas cosas en Zacatecas, que se deben de tomar con mucha seriedad el tema de la inseguridad, y no tomarlo a la ligera. Imagínense nombrar a un secretario que no ha dado resultados, y que la percepción, pues ustedes la conocen. Es bastante. Bueno, la encuesta acaba de recién ser publicada, trae el 57.5% de la percepción de los ciudadanos en Zacatecas, que el primer, la primera percepción es la incertidumbre. ¿Concerno? Son compositores. Mal haríamos si fuéramos comparsas de toda esta pillería de corrupciones, de los resultados. Nosotros lo que insistimos, más allá de que si nos hace caso el gobierno, es informarle a la ciudadanía la realidad que está pasando. Sería un error engañar también a los ciudadanos y decir lo que ellos han dicho. Ellos insisten en lo mismo, insisten de que Zacatecas está muy bien, incluso hubo reportajes nacionales donde decían Zacatecas ya es de los más seguros. Por eso nosotros insistimos en lo mismo, de que no es así, que la realidad es que hay inseguridad, y que se debe de reconocer de parte de los gobernantes, pero nosotros más allá no debemos de cometer el error como opositores, de seguirles el juego al gobierno. sino decirle a la ciudadanía, esto que estamos haciendo, fijando postura, no es para que nos escuche el gobierno. Es para que la ciudadanía esté informada de lo que está pasando en Zacatecas. Por eso nosotros insistimos. Pero que no deben incidir en la actitud de un gobierno que a cuatro años sigue en robos domiciliarios, autos, etc. Por supuesto, pero si el gobierno está en el entendido de que ni los veo ni los oigo, pero no nada más a los opositores ni a los ciudadanos. Vemos que Miguel Alonso está rodeado de gente que lo engaña y que al contrario le dice, señor, no hay nada, no pasa nada, no hay nada de robos, es una mentira lo que están diciendo, cuando en realidad es la verdad lo que está pasando en Zacatecas. Por eso el error de Miguel es no escuchar ni a las voces opositoras ni a los ciudadanos. Si él tuviera un poquito de atención hacia los problemas que fijan en Zacatecas, tal vez a la mano de nosotros ahorita estuviéramos hasta reconociendo el trabajo o coadyuvando a que se mejore el problema no nada más de inseguridad, sino también de desempleo, habría un reconocimiento. El problema que está cegado y está en una actitud muy cerrada. Miguel Alonso, por eso nosotros decimos, la única que nos toca es concientizar a la ciudadanía de lo que está pasando en Zacatecas. ¿No hay distracción de funcionarios por el proceso electoral del 2015? Por supuesto que ya empieza a haber algunos distractores. Vemos que ya algunos funcionarios, como siempre y como es su estilo, en vez de estar gobernando, ya están pensando cómo hacer trampas y mañas para el próximo proceso electoral y cómo posicionarse incluso ante su instituto político para ver si pueden ser tomados en cuenta como con alguna candidatura a diputados federales. Por eso nosotros insistimos que así se le han pasado los cuatro años. Ya van cuatro años y que no han te dado resultados. Pues nosotros mira, vemos por ejemplo el responsable de desarrollo social, a un Chema que no ha dado resultados, pero que sí andaba hasta entretenido buscando la dirigencia del PRI, que por cierto no lo dejaron. Vemos a muchos otros funcionarios que no están atendiendo su función como funcionarios, pero que sí están metidos, inmersos en la política, incluso en temas partidistas y que no es sano para los, ni para el gobierno ni para los ciudadanos. ¿Tiene la posibilidad de que en materia de seguridad no haya una desatención sino que no haya un plan a destruir? Que sepan bien qué está pasando, pero que mejor todo se esconde en la cabeza porque no puedo. Pues el problema es que ni se asoman y no hay ninguna estrategia. Miren, hace días anunció Miguel que ya estaba en pláticas con el secretario de Gobernación y que habían aterrizado en la estrategia. No se ve, no se ve. Lo único, lo mejor que ratificarían era el nombramiento de mando único hacia Pinto Ortiz, pero que es un fracaso. Nosotros insistimos en que con esta designación, pues simplemente es una burla para los Zacatecas. ¿El botón rojo no soluciona para los taxistas? ¿Claro, todos los matan? No, por supuesto que no. El botón rojo, primero, son cinco botones rojos. O sea, no quieren los taxistas. Los taxistas, hay una grave situación en el tema de la inseguridad. Nosotros insistimos en que incluso propusimos desde Movimiento Oceano seguro de vida para los taxistas y sus familias. Seguro de, o más bien, que estén asegurados ante la seguridad social, es decir, ante la institución, ante el IMSS, o que tengan seguridad social garantizada. Pero sobre todo, que se les brinde la atención. Nosotros no creemos que con una simple foto donde tenga un botón rojo o un taxi, ya esté cubierta. Pero además, lo vivimos. ¿De qué sirvió el botón rojo? ¿De qué sirvió cuando mataron al taxista? Pues no sirvió de nada. No tuvo resultados positivos. Han secuestrado a taxistas. ¿Y de qué sirven los botones rojos? Pues simplemente es como engaño. Por eso nosotros insistimos en que se debe de tomar con seriedad. Que Miguel ya debe de tomar seriedad, al menos en materia de seguridad pública, no engañar a los ciudadanos y ser debilas. Y hablar con la duda. ¿Qué propondría Movimiento Ciudadano a la ciudadana para poderse defender? Porque, si no hacen nada el gobierno, no basta con la situación comprida. Creo que la situación ciudadana comprende bien que sin seguros se caer. ¿Qué recomienda? Pues miren, decía David en su momento, vamos ya, encomendarse al santo niño de Otocha. Lo problema es que es una responsabilidad. No podemos erudir una responsabilidad. De la autoridad. Y decir nada más, ah, la autoridad ya no pudo ver ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? O los partidos políticos, ¿qué vamos a hacer? No, es una obligación. Primero, de la autoridad garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y se supone, ya ahorita no hay pretexto, ¿eh? Es una obligación constitucional. Pero además ya no hay pretexto de que diga al municipio, no, es que es del federal, o el estatal, no, es de la federación, nosotros no nos corresponde. O la federación, es decir, es un problema estatal, ¿no? Se supone que el mando único para eso va a estar, para atender todos los problemas. Pero vemos, al contrario, que han aumentado los robos a casa habitación, han aumentado los robos a autos, desvalijamiento de automóviles. Bueno, robo a transeúntes. Hay una anarquía en materia de seguridad pública en Zacatecas, que nunca se ha dado. Hay una rapiña y que nadie se da cuenta, evidente. Curiosamente los municipales no saben, ni los estatales no los encuentras. Muchas gracias. Muchas gracias.